muy buenas tardes estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes hoy día nos corresponde un tema muy importante que está relacionado con las normas de circulación y las señales de tránsito eso es lo que tenemos como base el día de hoy voy a comenzar de inmediato a compartir pantalla para ir en lo que respecta el día de hoy leyendo el libro para la conducción en chile que lo tenemos también en pantalla y ese es el libro que hoy día es la base para poder responder las posibles preguntas que nos aparezcan en el examen de conacet siempre por supuesto dando los consejos de leer el libro de realizar ejercicios test dentro de la app nuestra dentro de la página web y en también lo importante estar en clase es una de las cosas importantes porque podemos hacer las preguntas necesarias ya voy a compartir la pantalla para explicarles más o menos en qué página vamos ya que el día lunes es un repaso y vamos de página en página ya entonces del libro para la conducción en chile vamos en la página 104 solamente los días lunes a las 6 de la tarde hacemos un repaso de esto nuestros profesores de turno ellos están día a día con un proceso de estudio de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche lo que me respecta a mí es en los días lunes a las 6 de la tarde hacer un repaso de un repaso de un tema específico este tema específico como no es al azar no es que lo vamos escogiendo estos temas específicos los llevamos página por página cierto entonces yo les voy a ir ahora a compartir la pantalla para que ustedes vean en qué página en qué página es el repaso de hoy ahí en su aparato tecnológico ya podemos tener el tema de la página 104 en adelante relacionados con las normas de circulación el libro para la conducción en chile tema del contenido de hoy estacionamiento y detención bueno acá es donde nosotros tenemos que definir muchos voy a dejar habilitado el chat para todas las preguntas que puedan venir y los participantes ya aprovechamos de saludar a los participantes que están con nosotros a todos los que están con código de usuario en especial a carolina martínez a germán allá que son a jaime a oscar y todos los que están con código numérico estamos disponibles en el chat para responder a todas las preguntas que nos puedan realizar lo primero que tenemos que saber nosotros es las definiciones de estacionamiento si bien es cierto siempre le digo a los alumnos échenle una miradita al glosario que aparece en el libro para la conducción en chile y échen una miradita también que paralelamente va así al artículo 2 de la ley 18.290 que es la ley de tránsito el artículo 2 tiene un subtítulo que se llama terminología vial ahí están todas las definiciones que por supuesto no las vamos a aprender inmediatamente cuando le demos una lectura pero cuando vamos en la comprensión del libro para la conducción en chile vamos a poder entender que las definiciones tienen un concepto único y no tienen variación en lo que están en lo que están comentando por ejemplo estacionamiento es el lugar físico para poder estacionar un vehículo cierto estacionar es una paralización es una paralización de un vehículo y detención también es una paralización de un vehículo pero aquí es donde tengo estos tres conceptos estacionamiento estacionar y detención o detener entonces cuando tengo claridad con los conceptos voy a poder entender lo que me quiere indicar el libro para la conducción en chile voy a agrandar un poquito ahí la letra ya antes de esto para que entremos en la lectura del libro tengo que explicar algunas cositas que tengo preparada para ustedes referente a algunas señales de tránsito que nos van a sacar de muchas dudas esta señal me indica que tengo prohibición de estacionar mi vehículo en ese lugar ya y me indica que desde la señal desde la señal hacia adelante no puedo estacionar mi vehículo esta señal azul cuadriculada me está diciendo que tengo permitido hacerlo y la señal del costado derecho usted me sigue con el mouse me está indicando que no puedo ni estacionar mi vehículo ni tampoco detenerlo o sea ya aquí ya me está diciendo que detener y estacionar vehículo no es lo mismo cierto porque me está diciendo prohibido estacionar y prohibido también detener se dan cuenta entonces el primer concepto que tengo que tener claro para poder entender este tema de hoy es cuál es la diferencia entre estacionar un vehículo o detener un vehículo a los que están en el chat vamos a hacer una pura pregunta pequeña y con esto vamos a partir como base para que tengan una diferencia del concepto pregunta escuchen bien la pregunta me podré detener frente a un grifo que me dicen ustedes me podré detener frente a un grifo germán nos responde ya por el chat ya quien son ambos nos dicen que no germán y ya quien son por interno también nos dice sofía que no por el chat carolina martínez nos dice que no no me puedo detener frente a un grifo bueno es importante ya quien son me dicen más de 5 o 10 metros lo que pasa es que como los conceptos tengo que tenerlo comprendido tengo que tener una comprensión del medio para poder responder perfectamente por eso no lo juzgo a ninguno de ustedes aprovechamos de saludar a fernanda que se va conectando con nosotros miren cuando nosotros hablamos de si me puedo detener o estacionar son conceptos totalmente diferentes ya óscar ya nos está diciendo ahí detener si estacionar no y por ahí yo creo que la definición de óscar va un poco ya más correcta ya porque ahí ya puedo entender que paralizar mi vehículo en un lugar específico no es lo mismo estacional que detener me explico detención vamos a ir con la palabra detención cuando hablamos en el artículo 12 se acuerda que yo decía vamos a la terminología vial a ver vamos a la terminología vial porque nos cuesta a lo mejor abrir un abrir un poquito la terminología vial para artículo artículo 2 ley 18.290 que es la ley de tránsito ya 18.290 aquí está el factor 2 entonces vamos a estudiarlo de acuerdo a lo que nos dice lo que nos dice la ley en sí ya ahí está el artículo 1 y aquí está el artículo 2 se dan cuenta artículo 2 de la ley 18.290 que es la ley de tránsito miren lo que dice vamos a a buscar la palabra detención miren ahí está detención o detener un vehículo que es lo mismo miren lo que me dice es la paralización a que obligan los dispositivos de señalización de tránsito paremos ahí ¿qué significa eso? ¿cuáles son los dispositivos de señalización de tránsito? el pare el sea el paso puede ser un semáforo en rojo puede ser carabinero porque aquí dice o las órdenes de los funcionarios encargados de su regulación recuerde que regulación corresponde a un cruce regulado y cruce regulado corresponde a carabineros dirigiendo el tránsito o semáforos funcionando normalmente excluyendo la intermitencia eso es lo que nos dice la definición de cruce regulado entonces detención es cuando paralizo el vehículo cuando me obliga algún dispositivo específico para paralizarlo como pare se da el paso semáforo en rojo carabineros de chile cuando se pone de frente o también cuando hay un peatón que se apresta a cruzar por un paso peatonal y paralizo el vehículo por un tiempo determinado eso se llama detención porque estoy obligado a paralizar mi vehículo y eso es lo que me dice aquí paralización obligada que me obliga o a las órdenes funcionarias y la regulación pero aquí también dice algo y esto es lo que conlleva a una diferencia entre estacionario y detener un vehículo como asimismo la paralización breve de un vehículo para dejar o recibir pasajeros pero solo mientras dure esta maniobra ¿qué nos está explicando acá? nos dice que es la paralización breve tal como nos dice acá paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros si yo tomo mi vehículo me está esperando un familiar llego con el vehículo y paralizo mi vehículo se sube mi pasajero abre la puerta se sube y me voy de inmediato hice una paralización breve para recibir o dejar pasajeros ¿cierto? entonces estoy realizando una detención no me estoy estacionando porque paralicé el vehículo ¿pero qué pasa si paralizo el vehículo? voy a tomar un pasajero y el pasajero me dice no, espérese un poquito y esto va normal para todos es una normativa vigente para los vehículos de locomoción colectiva para los taxis para los colectivos para los particulares por eso le pongo el ejemplo de un familiar voy en un vehículo de particular para que se entienda también para todos igual paralizo mi vehículo va a subir a lo mejor un familiar mío y se sube pero yo no me voy al tiro me quedo conversando con él no apago el motor me quedo en el volante ya estoy estacionado eso no se llama detener porque detener es solamente me autoriza detener cuando la paralización es breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros y aquí es donde me pone me pone la normativa pero solo mientras dure esta maniobra o sea, solo mientras dura la maniobra de tomar o dejar si usted toma un pasajero y lo deja y se va al tiro se llama detención si usted toma un pasajero lo espera ahí mismo no se mueve o está en un lugar específico y no se mueve de ahí aunque tenga el motor encendido aunque el conductor esté el volante ya está estacionado eso es lo que me quiere decir esta definición y por eso cuando yo le decía ¿me puedo detener frente a un grifo? sí, pues me puedo detener frente a un grifo y tal como decía Oscar pero no estacionar estacionar son de 5 para que también Jack Enson quede con la idea correcta de la legalización son 5 metros de un grifo para estacionar ¿ya? para paralizar el vehículo y esperar a alguien o dejar el vehículo ahí 5 metros mínimo pero estamos hablando de detención detención si me puedo detener puedo tomar un pasajero que se para al lado del grifo el pasajero sube me voy al tiro o un familiar sube me voy al tiro eso se llamó detención ¿me podré detener frente a un grifo? sí si me puedo detener tal como lo decía Oscar pero estacionar no me puedo estacionar vamos a ver la definición de estacionar ahora miren ¿por qué? porque había había un conductor que en una oportunidad me hace la pregunta y me dice profesor yo estaba con mi vehículo paralizado paralizado el vehículo con el motor encendido y yo al volante con esta señal prohibido estacionar y me cursaron una infracción me dijo ¿estaba mala la infracción? cursada no estaba bien porque usted estaba estacionado pero si yo estaba con el motor encendido me decía pero igual estaba estacionado pero si yo estaba al volante pero estaba estacionado ¿por qué estaba estacionado? porque no estaba tomando ni dejando pasajeros estaba esperando a alguien y ya esperar a alguien independiente el conductor al volante o no al volante ya está estacionado solamente estoy detenido cuando tomo o dejo el pasajero ¿ya? o cuando me paraliza un pare un sea el paso un semáforo en rojo un carabinero o un peatón que se apresta a cruzar un paso peatonal por lo tanto ahí yo me detengo eso se llama detención no sé si ya estamos como entendiéndolo ¿cierto? entonces voy nuevamente a la definición del artículo 2 legal estacionamiento acuérdese que es un lugar permitido para estacionar por la autoridad ¿cierto? pero estacionar paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor ¿ve? no tiene nada que ver el conductor por un periodo mayor o sea se extiende mayor que el necesario para dejar recibir pasajeros ahí está la diferencia entre estacionar y detener un vehículo ¿se da cuenta? ¿cierto? entonces después salen las normativas que nos dice Jack Enson en el chat la normativa vigente de los datos duros numéricos ¿a cuántos metros de me puedo estacionar de? ¿a cuántos metros no me debo estacionar ni detener de? entonces pero primero tengo que saber qué es detener y qué es estacionar si queda alguna duda entre las diferencias me escriben en el chat y les respondo de inmediato pero les voy a hacer una pregunta mientras tanto ¿me podré detener frente a un portón? ¿me podré detener frente a un portón? ¿qué me dicen ustedes? mientras me responden voy a la plataforma para que comencemos con las definiciones correctas que tenemos hoy ¿qué me dicen los del chat? a ver saludamos a Carolina a Fernanda a Germán a Jackenson a Oscar a Jaime ¿me podré detener frente a un portón? Fernanda lo dice sí detener pero no estacionar muy bien muy bien Fernanda por tu respuesta ¿ya? eso es lo importante que se vaya comprendiendo más que estudiárselo tengo que comprenderlo entonces en el tema que estamos estudiando que son las normas de circulación tal como nos relata el libro nuevo conductor ¿se acuerdan acá arriba? libro para la conducción en Chile normas de circulación ¿cómo debo circular? tengo estacionamiento y detención fíjense lo que me dice y ahora vamos a tener sentido en lo que conversamos no debes estacionar ni detener tu vehículo donde pueda constituirse en un riesgo para otras personas un vehículo estacionado puede impedir o perturbar la circulación del resto por tal razón cuando necesites estacionar utiliza en la medida que puedas los lugares especialmente habilitados para el estacionamiento de los vehículos fuera de la vía pública cuando ello no sea posible y siempre que la señalización lo prohíba debo estacionar al costado derecho de la calzada en el sentido del tránsito solamente habrá una excepción cuando la señalización lo permita ahí podremos estacionar al lado izquierdo cuando aparezca esa señal la del medio ahí puedo estacionar al costado izquierdo Jackenson nos dice profes, después que pasa un minuto de detener ya está en estado de estacionamiento independiente un minuto o dos minutos lo que sea lo que pasa es que tú tienes eso es lo que me pregunta Jackenson si después de un minuto de detener ya en estado pasa a estacionamiento sí pero no es netamente un minuto dos minutos tres segundos no, no, no tú tienes un tiempo que a lo mejor no es numérico para tomar el pasajero para dejarlo ¿cierto? porque imagínate y aquí te voy a responder a lo tuyo tú tienes un familiar menos válido con discapacidad lo vas a buscar paralizar el vehículo pone los intermitentes de emergencia las luces de estacionamiento bajas le ayudas a subir al vehículo toman la silla de rueda la subes a la maletera cierran la maletera te subes al vehículo te demoraste cinco minutos y te vas ¿te estacionaste? ¿o fue una detención? ¿qué me dice Jackenson? ¿te estacionaste? ¿o fue una detención? y ahí te demoraste cinco minutos entonces la verdad de las cosas es que ahí fue una detención porque tú ocupaste el tiempo que tenías que ocupar para tomar el pasajero ¿cierto? bien Germán es detención bien Hackenson es detención no es estacionamiento si tú hubieses subido a tu acompañante con discapacidad te hubieses demorado cinco minutos pero te quedas conversando con él ya cuando te subiste al auto ya es estacionamiento ¿cierto? ya es estacionado pero no es un tema de minuto es según dure la maniobra otro ejemplo ¿por qué no es un tema de minuto? porque imagínese cuando uno toma la locomoción colectiva y hay veinte pasajeros antes que usted se demoró diez minutos en la mañana sobre todo cuando tomamos la locomoción la tomamos y va llena la locomoción pero en la parada donde esperamos la locomoción colectiva hay mucha gente paraliza el vehículo el conductor ya el bus o la locomoción colectiva y se demora no sé siete minutos en que subamos todo se demora porque tenemos que subir todo sube el último y se fue el conductor también es una detención porque no se demoró más de lo que tenía que demorarse esa es la respuesta correcta hackinson seguimos vamos con vamos con la plataforma a ver qué nos está indicando la plataforma primero el libro cierto acuérdense que vamos paralelo al libro entonces me dice que cuando me estacione que por favor lo haga no que por favor tengo que hacerlo en el sentido de tránsito de la dirección por el lado derecho pero poder estacionar con excepción al costado izquierdo con una señal que me lo permita también me dice que a menos que esté permitida otra forma de estacionar cuando son diagonales o como en los malls debemos hacerlo en forma paralela a la cuneta a no más de 30 centímetros de la cuneta para obstaculizar para obstaculizar lo menos posible el tránsito y dejando una distancia mínima de 60 centímetros respecto a otros vehículos estacionados o sea me está diciendo la ley esto me está diciendo mire me está diciendo la ley permiso permiso me está dando los conceptos detención es la parada de un vehículo para recibir o dejar pasajeros solo mientras dura esta maniobra estacionar es la paralización o inmovilidad de un vehículo con o sin el conductor por un periodo mayor que es necesario para dejar o recibir pasajeros ¿ya? estacionamiento lugar permitido por la autoridad parada es el lugar físico mire lugar señalizado en una calzada para la detención de los vehículos de locomoción colectiva para el solo efecto de tomar o dejar pasajeros aquí es donde nosotros esperamos la locomoción colectiva en la parada muchos erróneamente por supuesto sin el conocimiento le llaman paradero pero paradero es el terminal de buses es el terminal de la línea de locomoción colectiva y el lugar donde los vehículos permanecen por un tiempo determinado entonces los conceptos tengo que tenerlos claro para una buena lectura del libro para la conducción en Chile entonces el principio básico me dice estacionar al costado derecho a menos que hay una señal que me autoriza al lado izquierdo este es el otro principio básico de lo que me indica el libro nuevo conductor que no debo desplazarme más de 30 centímetros pegadito a la cuneta y entre un vehículo y otro mínimo mínimo 60 centímetros cuando las vías estén con inclinación en subida las ruedas delanteras deben quedar hacia la calzada cuando las ruedas delanteras quedarán hacia la cuneta cuando el vehículo esté en una inclinación en bajada de ahí vienen las provisiones para estacionar y detenerse que los vamos a ver un poquito más adelante no quiero perder de vista la plataforma ya la plataforma aquí vamos vamos a ir complementando con el libro nuevo conductor dice que hoy día se llama libro para la conducción en Chile al estacionar no olvide que en las vías de cierta inclinación dejar las ruedas giradas hacia la cuneta o hacia el centro de la calzada según se trate una bajada o una subida respectivamente de modo que el vehículo puede comenzar a rodar y que sea detenido detener el motor dejar el vehículo enganchado y con el freno de mano puesto sacar las llaves de contacto mirar hacia atrás antes de abrir la puerta importantísimo para los conductores no es que quedamos justo en la pasada del vehículo a ver ya que eso dice profe un indicio porfa como puede hacer una estimación de 30 centímetros no no haga la estimación de 30 centímetros lo mejor es que quede pegadito a la cuneta ya eso es lo mejor quede pegadito a la cuneta tiene que pensar que 30 centímetros es una cuarta y media de la mano aproximadamente eso son 30 centímetros pero quede lo más pegado a la cuneta y con eso está en lo correcto deje el vehículo cerrado con llave y que no deje no debe dejar niños ni niñas pequeños ni animales dentro del vehículo se ha dado mucho esto así que importante esto aparece hoy día en la señal de tránsito de la regularización de la normativa vigente lugar donde está prohibido estacionar y detenerse mira aquí tiene los dos conceptos o sea no puedo me está diciendo acá que no puedo tomar ni dejar pasajeros ni tampoco puedo esperar a alguien ni menos dejar el vehículo solo donde las señales oficiales lo prohíban en las aceras comúnmente llamadas veredas en los pasos de peatón y lugares destinados solo al tránsito de los mismos en doble fila respecto a otros vehículos estacionados detenidos a la calzada junto a la cuneta a los lados sobre entre los refugios para peatones bandejones o platabandas dentro de un cruce al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito excavación o trabajos en una calzada en las ciclovías en puentes túneles estructuras elevadas y pasos bajo y sobre nivel en las calzadas o vermas de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido o sea ahí no puedo ni paralizar el vehículo para tomar pasajero no puedo tomar pasajero no puedo dejar el vehículo solo ahí ni tampoco esperar a alguien independiente el motor si está encendido o apagado o sea no puedo hacer nada en todos estos lugares no puedo paralizar mi vehículo de ninguna forma señales que regulan el estacionamiento y la detención ya acá esta me está diciendo prohibido estacionar y detener o sea no puedo hacer nada en el lugar en el que está puesta esta señal no deberemos estacionar ni detenernos para tomar o dejar pasajeros claro ahí hace un complemento acá sí puedo tomar pasajeros aquí porque me dice en este lugar en el que esté puesta esta señal no debo estacionar pero sí puedo tomar pasajeros porque eso se llama detener ay perdón acá dice en los lugares en los que esté permitido esta 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 señal siempre el estacionamiento de algún vehículo acá hay excepciones ya en este acá hay horarios leyenda y en el de acá me está permitido porque tengo una orla verde no es una orla roja se da cuenta es verde está permitido cuando te detenga detrás de un vehículo esperando la luz verde mantén una distancia de seguridad se estima que esta es adecuada si puedes ver los neumáticos traseros del vehículo de delante lugares donde nos debemos estacionar pero sí podemos detenernos se dan cuenta no debo estacionar pero sí detener donde exista la línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera de la cuneta de la solera puede ser frente a las puertas de garage de casas particulares y de establecimientos educacionales o comerciales al fin y al cabo es donde hayan hasta influencia o afluencia de público a menos de tres metros de las puertas de las iglesias establecimientos educacionales hoteles salas de espectáculos mall entretenimiento durante la hora de afluencia de público a menos de cinco metros de un grifo para incendio aquí está la respuesta para jackenson a menos de diez metros de una señal pare se da el paso y señales de advertencia de peligro estados como escuela puente angosto curvas etcétera todas las señales de advertencia que son en forma de rombo precaución no puedo estacionarme a diez metros de ella a menos de diez metros de una entrada de un cuartel de bombas postas de primer auxilio hospitales a menos de diez metros de una esquina a menos de quince metros de la puerta principal de una entrada de recintos militares policiales o gendarmería de chile a veinte metros de una señal que indique una parada de locomoción colectiva mire esta me voy a detener acá esta es una de las preguntas que tiene mayor error de respuesta en los alumnos de la CONACET un sesenta y dos por ciento de error por lo tanto apréndansela bien a menos de veinte metros de una señal que indique una parada de vehículo de locomoción colectiva veinte metros de un cruce ferroviario a nivel ya podremos estacionar en un lugar reservado a otro vehículo siempre que permanezcamos en el nuestro debemos abandonar el estacionamiento cuando llegue la persona que goza de la preferencia esto lo habla el artículo ciento sesenta y cuatro miren acá como tenemos abierto nosotros lo cerramos pero acá no aparece miren el artículo ciento sesenta y cuatro muestra esto son aquellos lugares asignados por la municipalidad para que se estacione preferentemente un vehículo determinado puede estacionarse otro vehículo si siempre que su conductor permanezca en él a fin de retirarlo cuando llegue el vehículo que goza de la reserva y así lo solicite su conductor ya para que lo tenga bien claro de acuerdo a los estacionamientos reservados ya vamos a salir de acá vamos a ir a los videos que tenemos preparados referente con los estacionamientos para que tengamos un tengo por acá déjeme buscarlo al tiro ya justamente lo que estamos viendo ahora es lo que quiero mostrarle un videíto así que quieres aprender inglés aquí tienes tres mitos que son completamente falsos uno debes hablar mucho lugares donde está prohibido estacionar y detenerse eso donde las señalizaciones oficiales lo prohíban en aceras pasos de peatones o lugares destinados solo al tránsito de los mismos en doble fila respecto a otros vehículos estacionados o detenidos en la calzada junto a la cuneta a los lados sobre o entre los refugios peatonales platabandas o bandejones dentro de un cruce al costado al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito excavación o trabajos en una calzada en los puentes túneles estructuras elevadas y pasos bajo y sobre nivel en las calzadas o ver más de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido cuando se detenga detrás de un vehículo esperando la luz verde mantenga una distancia de seguridad se estima que esta es adecuada si usted puede ver los neumáticos traseros del vehículo de adelante además usted no deberá estacionar a menos de 5 metros de un grifo para incendios a menos de 10 metros de la entrada de un cuartel de bombas posta de primeros auxilios y hospitales a menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel frente a las puertas de garajes de casas particulares y de establecimientos educacionales a menos de 15 metros de la puerta principal de entrada a recintos militares policiales o de gendarmería de chile a menos de 10 metros de una esquina a menos de 20 metros de una señal que indique la parada de vehículos de locomoción colectiva donde exista donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera a menos de 3 metros de las puertas de iglesias establecimientos educacionales hoteles y salas de espectáculos y entretenimientos durante las horas de afluencia de público a menos de 10 metros de una señal pare ceda el paso y señales de advertencia de peligro tales como escuela puente angosto curva etcétera usted podrá estacionar en un lugar reservado a otro vehículo siempre que permanezca en el suyo para poder abandonar el estacionamiento cuando llegue el que goza de la reserva también podrá detenerse en el lugar donde esté prohibido estacionar pero solo por el tiempo mínimo para tomar o dejar pasajeros al estacionar no olvide en las vías con cierta inclinación dejar las ruedas giradas hacia la cuneta o hacia el centro de calzada según se trate de bajada o subida respectivamente de modo que si el vehículo comienza a rodar sea detenido detener el motor dejar el vehículo enganchado y con el freno de mano puesto sacar la llave de contacto mirar hacia atrás antes de abrir la puerta asegurándose de que no forzará a nadie a desviarse bruscamente dejar el vehículo cerrado con llave que no debe dejar niños pequeños ni animales dentro del vehículo estacionamiento de noche o cuando exista escasa visibilidad cuando siendo de noche estacione en una vía sin alumbrado público o cuando las condiciones de visibilidad sean deficientes asegúrese de poder ser visto por los demás conductores manteniendo siempre encendidas sus luces de estacionamiento estacionamiento por emergencia cuando accidentalmente por averías fallas mecánicas u otra causa deba estacionar en un lugar no autorizado para ello adopte todas las medidas necesarias para su seguridad y la de los demás vehículos instalando en la calzada los dispositivos reflectantes de emergencia además si es posible mantenga activadas sus luces de advertencia de peligro si debe descender del vehículo y lleva un chaleco de alta visibilidad con material retroreflectante úselo usted está buscando una residencia ya bueno ahí está más que claro estimados amigos cierto entonces vamos a poder terminar con lo que tenemos para avanzar otro poquito relacionado con el estacionamiento de noche o cuando exista visibilidad escasa cierto nos decía que siendo de noche debemos estacionar en una vía si lo hacemos donde no hay alumbrado público o cuando las condiciones de visibilidad sean deficientes asegurarnos de poder ser vistos de ser visible para los demás conductores y para los demás peatones también ya siempre procurar tener encendida las luces de estacionamiento cuando es por emergencia o accidente por avería falla mecánica u otra cosa estacionar en un lugar donde no esté autorizado para ello adopte las medidas necesarias el chaleco reflectante como nos decía en el video el relator el triángulo a la medida correspondiente ya ahí tenemos los chalecos que están autorizados retroceso no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo los siguientes casos este es una posible pregunta examen estimados amigos dice para mantener la libre circulación para incorporarse a la circulación y para estacionar ya no debo a menos que un carabinero debería decir por acá sin embargo no debe retroceder en un cruce aunque hayas traspasado la línea de tensión a menos que recibas una indicación expresa de algún carabinero antes de retroceder verificar que no hayan peatones especialmente niños niñas obstáculos detrás de uno retroceder lentamente y con mucho cuidado no debemos confiarnos de los espejos para juzgar las distancias de lo que podemos visualizar detrás del vehículo aquí estamos en los cruces ferroviarios dice respetemos las señalizaciones de los cruces ferroviarios y solo debemos cruzarlos cuando tengamos toda la seguridad la certeza de que no viene el tren recuerde que ya teniendo la luz blanca también nosotros debemos que tenemos que tener seguridad en ello algunos cruces tienen barreras activadas manualmente por un guardacruce otros poseen barreras automáticas o señales luminosas y acústicas que se activan cuando viene el tren pero no obstante no debemos confiarnos en los sistemas debemos siempre detenernos y la mayoría de las veces aparece una señal pare así que con mayor razón tomémonos el tiempo necesario para mirar ambas direcciones y escuchar antes de cruzar para esto debemos bajar el volumen y si es necesario apagar la radio del vehículo en caso de llevar la encendida recuerde que los trenes no pueden detenerse fácilmente y aquí hay una respuesta en una pregunta de examen un tren que marcha 100 kilómetros por hora va a necesitar entre 800 y 1000 metros para detenerse el tren tiene siempre la preferencia y en la práctica nunca debe detenerse a tiempo la responsabilidad descansa completamente en nosotros como personas conductoras de un vehículo si ya hemos comenzado a cruzar y se activan las señales luminosas o acústicas o escuchas que viene el tren no te detengas continúa nunca pases un cruce ferroviario si no dispones de un espacio suficiente al otro lado de la vía férrea ¿cierto? nunca detengamos en un cruce o justo después de este ni estacionemos a aquí está la otra lógica 20 metros de él tampoco adelante a otro vehículo en el cruce a menos de 200 metros de él no debemos adelantar otro vehículo a 200 metros y no debemos estacionarnos a 20 metros si tu vehículo se descompone en un cruce ferroviario ¿qué debes hacer? haz salir a todas las personas inmediatamente el vehículo si es posible y solo si dispones de tiempo antes de que se aproxime el tren mueve el vehículo despejándolo del cruce en caso contrario sal mejor del vehículo y efectivamente también del cruce ya ahí hemos visto todo lo que está relacionado con estacionar y detener se dan cuenta ya tenemos todo estudiado en estacionar y detener vehículo no debería irnos mal si nos aparece una pregunta relacionada con esto porque después ya viene el tema 7 para la próxima semana que es conducción en circunstancias especiales entonces ahora vamos a ir a algunas preguntitas que tenemos referente a las normas de circulación de lo que hemos visto hoy en día ya estimados amigos la primera pregunta dice si nos incorporamos una zona de tránsito en rotación a una rotonda o mini rotonda usted debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la rotonda letra A falso letra B verdadero a ver por interno ya me están indicando verdadero me dice Oscar también por el chat me dice verdadero Germán de la misma forma verdadero aquí estoy atento a ustedes chiquillos como ustedes lo pueden ver vamos a revisarlo verdadero seguimos seguimos con otra pregunta relacionada con los temas que hemos estado viendo hoy en día si no hay señal de demarcación que prohíba el estacionamiento a qué distancia mínima de una señal de parada de locomoción colectiva puede estacionar un conductor letra A 10 metros letra B 15 metros letra C 20 metros recuerden que esta es la pregunta que tiene mayor error en la CONACET Oscar nos dice 20 metros por interno nos dice también 20 metros consiguen con 20 metros por interno ay ay qué pasa con los demás con Carolina Fernanda los que están ahí atentos Germán Jackenson Jaime Oscar letra C vamos a revisar correcto letra C vamos con la siguiente pregunta en relación con los cruces ferroviarios a nivel cuál o cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas una o dos cuál de las siguientes afirmaciones son o es verdadera extrañamente está permitido estacionar a 10 metros de un cruce ferroviario letra B nada impide que pueda efectuar un adelantamiento en un cruce ferroviario si no se siente tren alguno las proximidades letra C si va con la radio de un vehículo encendida es conveniente apagarla cuando se aproxima un cruce ferroviario se dan cuenta que la vimos recién ahí ya nos dice Germán letra C Oscar letra C Carolina bien Carolina Jackenson letra C muy pero muy bien lo acabamos de ver vamos con la siguiente pregunta a cuántos metros de un cruce ferroviario a nivel se puede estacionar a menos de 20 metros a más de 20 metros a menos de 2 metros Germán aparece los primeros ahí a más de 20 metros de la misma forma Jackenson Oscar usuarios internos numéricos a más de 20 metros correcto vamos con la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta usted ha alcanzado a un auto al que desea adelantar cuáles son las tres cosas más difíciles de juzgar letra A si es suficientemente ancho el espacio a la izquierda del vehículo que va adelante B el punto de encuentro con el vehículo que viene en contra C la distancia al vehículo que viene en sentido contrario D la longitud de la distancia de adelantamiento son tres las que debe anotar no solamente una son tres ya Germán nos dice la B la C y la D o sea deja la A afuera por interno también deja la A afuera dicen B C y D a ver quién más se atreve de los que están conectados por interno también código usuario B C y D usted ha alcanzado un vehículo al que desea adelantar cuáles son las tres cosas más difíciles de juzgar vamos a revisar correcto la primera no no tienen que juzgar ya si es suficientemente ancho el espacio a la izquierda del vehículo que adelante no 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 tienen que juzgar eso tienen que juzgar estas tres que están ya respondidas vamos con la siguiente pregunta de acuerdo a las señales de tránsito se emplean para indicar la forma correcta y segura de hacer uso de las vías a los conductores únicamente a los peatones únicamente o a los peatones y conductores c germán c óscar c interno c carolina c correcto vamos con la última para que se vayan a descansar vamos con la última para que se vayan a descansar quién quién debe ceder el paso en la situación que se ve en la imagen hay un vehículo rojo acá a la izquierda hay un vehículo azul y hay un vehículo amarillo letra el conductor el conductor del vehículo amarillo que se aproxima al cruce por la derecha letra b el conductor que más lentamente se acerca al cruce letra c el conductor del vehículo rojo que pretende virar a la izquierda cuál vendría siendo la correcta a ver vamos chiquilla a ver por interno se inclinan por la c y por la a en el chat tengo a Oscar que me dice letra c a ver quién más sé si Germán nos dijo letra c también no alcancé a divisarlo cuando entró quién más a ver letra c se inclinan por la letra c sí Germán Jack Hackinson también letra c correcto porque dice quién debe ceder el paso no dice quién tiene la preferencia sino quién dice quién debe ceder el paso entonces eh importantísimo estimados amigos de leer bien Hackinson nos dice lo va lo va por la izquierda pierde la preferencia sí pero aparte que va por la izquierda va a efectuar un viraje va a efectuar un viraje acuérdense ya así que vamos inmediatamente estimados amigos con la la última cierto ya la última vamos con la última el conductor el conductor del vehículo que se observa en la fotografía se quiere incorporar a la vía desde un camino de tierra secundaria qué obligación tiene usted con respecto a él letra a ceder el paso porque se incorpora desde la derecha letra b cederle el paso porque se incorpora desde un camino de tierra c ninguna porque es el conductor de dicho vehículo el que tiene que ceder el paso d facilitarle la incorporación en la medida que sea lo posible de su incorporación fernanda nos dice ninguna porque el conductor de dicho vehículo es quien tiene que ceder el paso óscar dice lo mismo y por interno también se inclinan por la 6 tienen toda la razón germán también porque porque este vehículo se incorpora por un camino de tierra esa es la respuesta se llama secundario y no tiene ninguna preferencia aunque venga por la derecha ya estimados amigos dejo de presentar la pantalla para agradecer a cada uno de ustedes por la preferencia que han tenido en conectarse en participar en lo que es la lectura del libro para la conducción en Chile hoy día recuerden que hemos visto las normas de circulación y el tema principal ha sido estacionar y detener vehículos no pueden equivocarse con este tema cualquier pregunta que le aparezca a este tema es lo que hemos visto hoy día así que un abrazo a cada uno de ustedes agradecer a Carolina Martín a Fernanda Germán a Hackenson a Jaime a Oscar a los usuarios que están internos numérico muchas gracias por su sintonía y a todos los que nos ven a través de la plataforma por YouTube Instagram y los demás redes sociales gracias gracias por sus comentarios en el chat nos estamos viendo mañana para revisar el libro nuevo conductor postulantes a la licencia clase A profesional un abrazo muchas gracias en nombre del equipo de práctica test nos vemos mañana a las 18 horas 6 de la tarde chau 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 Gracias.